Después del tiro libre, va a venir el centro, a ver, Ricaurte, ¡cabezazo! ¡Cambindo! ¡Gol! Del team que empieza a cerrar la serie, mirá Cambindo. Dos tiros, un gol. Fantástico, no lo puede creer Eberúg Almeida. Y lo bien que hace, porque hizo un primer tiempo tan bueno ese tipo. Se nos llevó por delante el team, Pancho. Sí, muy bien Cambindo, volviendo a su estirpe de goleador. Él roba con potencia, con fuerza. Le quita cualquier posibilidad al central del Nacional. Miren cómo atropella, cómo gana poniendo el cuerpo para defender. Miren, defiende con el cuerpo la posición sobre la pelota. Para que tenga más confort en el momento de cabecear. Y listo. Con un Nacional aturdido, porque el primer gol lo aturrió, lo dejó prácticamente en las cuerdas. Y ese gol ya lo tira la lona. Muy bien, vamos con las reacciones. Luisa, si querés. Y me pasan los datos que habías prometido. Bueno, todo el banco del Deportivo Independiente Medellín se para, celebran, abrazan a David González. No lo pueden creer, porque era un partido que estaba complicado para el Deportivo Independiente Medellín. Hugo Almeida está sin poder creerlo. Se reúne con su cuerpo técnico. Mira el banco de suplentes a ver qué alternativas hay para darle vuelta al resultado. De media vuelta, Chalata, por el arquero. Qué buena la va a ir a buscar Gómez. Tiro de esquina. Perdón, Luisa. Lo que pasa es que Berugo ya puso todo. No, no te preocupes. Claro que sí. Iba a darte unos datos de Gustavo Asprilla, jugador que acabó de ingresar. Después de córner. Tiene 33 goles en 191 partidos. Después del córner, después del córner.